Y bienvenidos al tercer episodio de esta serie, Survival Aliencraft Estamos en el cuarto episodio y hoy va a tocar seguir esperando la mina Vamos a romper los diamantes que hemos encontrado Primero vamos a ponernos así Había visto algo de hierro acá Y bueno, si bien en el episodio pasado se me había complicado un pantombo que no podía correr En este episodio ya me deja correr Entonces vamos a continuar, vamos a minar este hierro que había visto Y ahora, tenemos diamantes como por allá, ahí justo donde está ese agujero Y allá tenemos más diamantes, no sé si lo llegan a ver Pero ahí se ve un diamante y más diamantes Entonces tenemos bastantes diamantes por minar Pero primero hay que deshacernos de esos esqueletos que están rodeando los diamantes A ver No sé por qué no están ahora Yo no jugué fuera de cámaras Me quedé ahí Bueno, a ver, ¿dónde están los diamantes del otro día? Allá, ha llegado el esqueleto y acá están los diamantes A ver, lo tejemos, tiene... No, hay un chiquitito Hay un zombie chiquitito Uno, dos, tres, listo Y viene un zombie con la espada Bueno, ¿y dónde está el chiquitito? Un barco Listo, ahí Y a veces se mete el chiquitito también Deja pegarle Y este tiene una espada de hierro Esto, si me pego un golpe Me deja un corazón o menos Quizás me mata Entonces vamos con cuidado Lo que pasa es que estos zombies con la espada de hierro son peligrosísimos Mira, hasta me regalan la espada de hierro Bueno, está toda rota Y ahora afrontan los esqueletos Lo que pasa es que creo que de lejos no se ven mucho ¿Dónde están? Creo que se fueron Vamos con los diamantes Primer diamante Y segundo diamante Voy a revisar Porque si no me equivoco pueden aparecer más cerca Lo que pasa es que me da miedo Uy, mira, hay más cueva Pero creo que no hay más diamantes Bueno, ahora vamos para allá porque había visto más Que acá hay oro Bueno, ahora lo picamos Lo que me interesa son los diamantes Bueno, vamos a llevarnos el oro Porque siempre hay algo Digo, que después los picos se me olvida Y los diamantes están por acá Acá hay uno Picamos Y uno solo son Creo que es uno solo A ver, igual Siempre piquen así porque pueden aparecer más Acá tenemos más oro El oro sirve para la netherite Que eso va a ser mucho más adelante Vamos a llevarnos el oro No lo vamos a desperdiciar Y acá arriba hay más oro Listo, ya está el oro Y ahora, había visto yo más diamantes Pero no los encuentro Aunque si, ya veo un esqueleto con arco encantado Bueno, me voy a llevar la redstone No sé si me vio el creeper Bueno, vamos a llevar la redstone Nos ponemos Escudo No sé qué encantamiento tendrá Lo tejemos Y le damos, listo Allá vienen más zombies Bueno, uno solo Le damos Listo Igual, cuidado Como explicando a tres corazones A ver, vamos por este hierro Y aún me falta encontrar un diamante Que había visto Pero no Al borde de la muerte estuvimos Lo bueno es que escuché el creeper Escuché el creeper Vi que se iluminó algo Me di la vuelta Me puse el escudo Y nos hablábamos Ahí sí Igual si me hubiese muerto Tenía punto de respawn con la cama Pero Que había visto Pero no Uff Estaba bastante más arriba Como tuvimos suerte Igual Lo bueno es eso De tener sus títulos Para poder leer Y vamos a picar este oro Acá están los otros diamantes Acá están los otros diamantes Que no había podido encontrar Me puse que ir más arriba Para verlos Y creo que son solo uno también A ver Esperen que les ilumino No Oye Esperen Me queda todo el corazón Le voy a poner Barco Y listo Me apareció la nada Y le damos Lo matamos Aún queda bastante coba Por explorar La quiero explorar toda Pues La quiero llevar Todos los diamantes posibles Acá tenemos más hierro Y yo creo que con este hierro Ya me voy a terminar De hacer la armadura completa Vamos a agarrarlo Vamos a agarrar El horno Lo ponemos acá Tengo el inventario lleno Pero tengo bastantes cosas Que no sirven Metemos carbón Metemos Diecisiete de hierro Agarramos la mesa de crafteo Y bueno A ver Que me falta Me toca hacer los pantalones El casco Y las botas Bueno Casco tengo este Pero igual Quiero tener todo de hierro Y ya tenemos Cuatro diamantes Ya me puedo hacer un pico Igual por ahora Me los quiero guardar A ver Ya tenemos Tres Y bueno Me voy a dar Dos de hierro más Igual no me sirve mucho Pero también Me quiero hacer Palos Y me voy a hacer Otra hacha A ver No sé si me deja con esta roca Sí, bueno Vamos a usarla Porque esa ya está a punto de romper Y después Me tendría que hacer otro pico Pero no me alcanza el hierro Y vamos a llevarnos esto Y me llevo a la mesa Listo Bueno, también me toca hacer antorchas Vamos a hacer Más palos Y vamos a hacer antorchas Todos los que me deja A ver Un stack Y diez Bien Vamos a llevarnos la mesa Y agaitir algunas cosas que nos sirven Vamos a evitarlas Equivarlas Y vamos para acá Poder haber mucho más diamante aún Tenemos más hierro Ya con esto me puedo hacer el pico Y acá hay más Lo bueno es que hay bastante hierro No solo me lo quiero hacer La armadura y el pico También me quiero llevarle a la Bueno A la base no Porque aún no tenemos base Pero a la futura base Igual Dicen que vuelva por mi cama Porque Si me envuelvo Me estoy alejando bastante Acá viene un zombie Y le damos así Bueno, se fue para abajo Vamos a ignorarlo Vamos a seguir Acá hay oro Más hierro Vamos a llevarme un oro Pero lo matamos Bueno, ahora no están apareciendo tantos mobs En el anterior episodio había como Un montón de esqueletos Me aparecieron creo que hay tres Endermans Juntos Y eso es bastante raro Te puede aparecer un Enderman ahí en la cueva Pero tres es súper raro Y encima cerquísima Allá hay un Creeper Yo creo que no me notó Si, no me notó También vamos por la Redstone Que sirve lo bastante Uy, espera No, espera, espera Dos corazones Que explote eso ¡No! Me mató un esqueleto Espera, reaparecemos Tenemos esta cama Aún podemos regresar Acá están mis cosas Listo Regresé Perfecto Hay que agarrar todo Todo, todo, todo Hay que ponerlo en la armadura La armadura La armadura Esto Arma Listo, listo Ya tengo Lo que pasa es que no sé dónde está el esqueleto Que me mató Pero tengo Listo Ya agarré de vuelta mi equipación Antorcha Antorchas tengo acá Iluminamos Igual Era fácil volver Menos mal que me traje la cama Porque si me hubiese muerto Tendría que haber vuelto Tendría que haber vuelto desde la base Bueno, creo que el creeper al explotar No, no sé qué pasó con los zombies Pero bueno, ya tengo las cosas Lo bueno es que me traje la cama Muy buena idea traer la cama Creo que perdí unos niveles de experiencia Pero lo importante es que recuperé las cosas Tengo los diamantes Y vamos a aplicar también este hierro Igual Ustedes lo vieron en cámara rápida Cuando la regresé Pero también vi otra cueva Que estaba Donde yo no esperé Que también había muchos minerales Iluminamos Más hierro Y listo A ver Igual El hacha Vamos a dejarla acá Porque en algún momento se me va a romper Y vamos iluminando A ver Para acá Poner más diamantes Y allá tenemos más diamantes A ver Vamos a bajar Con el cubo de agua Así en forma de ascensor Agarramos Y vamos para abajo Iluminamos Y vamos para acá Bueno, ya llevo dos muertes Si se preguntan por qué el dos Porque cuando fui a la otra cueva Como me equivoqué La cueva me dejó morir Pero no importa Porque estamos en el survival Y miren Tenemos Un invitado Tenemos Un zombie pollo Subido A un pollo Digo Digo, tenemos Un zombie Subido A un pollo Y encima Ese zombie chiquito Te dio una espada Esos son peligrosísimos Y acá tenemos más diamantes Y allá tenemos más A ver Vamos a llevarnos Y en total son Dos, ¿no? Sí Igual vamos a fijarnos Seis más Y ahora estoy contando Bastantes diamantes Vamos a llevarnos También acá Que hay oro Ya tenemos seis Y allá cerca del agua Vi más Me está gustando Bastante la cueva Vamos a llevarnos Esto Igual Esas cosas me engañan Si son diamantes o no Pero vamos a llevarnos Esto Vamos a llevarnos También estos diamantes Ah, no Creo que estos son Los diamantes Del agua Porque son tres Sí Me llevo este Uno Dos Tres Y tenemos acá El cuarto Y listo Tenemos Ya tenemos en total Diez diamantes Allá veo Dos creepers Tenemos una Mineshap En las Mineshap Hay cofres Que son muy buenos A ver A ver Bueno, regresé A ver, no está apareciendo Nada Igual no tengo ganas Esperarla Porque siempre que me meto Una de estas Me pierdo No, no No hay nada Vamos a regresar Lo que sí Ya me perdí No sé dónde es Ah, es para acá Listo Por ahora me abrió Un cofre Pero siempre me pierdo Entonces vamos Entonces vamos a poner Y ya con esto Me hago un pico de cigana Me llevo 12 Y ya nos ponemos Y ya nos ponemos Estar lleno Al nether No ponemos Ir al nether Pero sí Paneo Llevarme Entonces Vamos a poner Esto así Y vamos a hacernos El pico de diamante Ahora vamos a poner Agua Agua Si no Agua acá Ponemos agua así Y nos llevamos Opciana Vamos a llevar 14 Porque con 14 Nos podemos hacer La mesa de encantamientos Y también Nos podemos hacer El portal Del nether Bien Y ya tengo 14 de cigana Estuve picando esto Ya con los 14 Puedo hacer Lo principal Creo que son Las únicas funciones Pero vamos para acá Por acá Estoy viendo Más mineshaft Quiero ver si hay algo A ver Tenemos Esa pierra Esa pierra Siempre la confundo Con diamantes No Ah es que están Las arañas venerosas Vámonos Vámonos Agua Bloques Listo No 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 Estas arañas Son re molestas Listo Tapamos Necesito comer algo Estas arañas No te pueden matar Pero te dejan Con el veneno A medio corazón Comemos Como te dejan A medio corazón En lo que haya un esqueleto Te dispara Y ya está Ya moriste Puedes hacer Re molestas A ver Por allá Podría haber más diamantes Pero no apareciera Entonces bueno Y bueno Espero que les haya gustado El video Acá me despido Tenemos la tercera Mejoramodera del juego Después la de diamante Y la de negra Terminamos Full hierro Encontramos 10 diamantes Consumimos la oxigana En el siguiente episodio Vamos a estar Saliendo de la cueva Vamos a esperar Lo que nos falta Encontramos Más diamantes Y bueno Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!